La otra noche La otra noche De un eterno frenesí Hoy comprendo que esas horas se acabaron Que es inútil revestir las apariencias El afecto que dos almas se juraron Toman rumbo del olvido Sin cariño y sin amor No culpemos al destino Eso no es noble Comprendamos que hay errores Que son fieros Meditemos al jurar Nuestros afectos Antes de decirte quiero Como nunca te querré Meditemos al jurar Nuestros afectos Antes de decirte quiero Como nunca te querré Hoy comprendo que esas horas se acabaron Que es inútil revestir las apariencias El afecto que dos almas se juraron Toman rumbo del olvido Sin cariño y sin amor No culpemos al destino Eso no es noble Comprendo que es inútil revestir las apariencias Comprendamos que hay errores Que son fieros Meditemos al jurar Nuestros afectos Antes de decirte quiero Como nunca te querré Meditemos al jurar Nuestros afectos Antes de decirte quiero Antes de decirte quiero Como nunca te querré